Eduardo Hanna, ¿cómo está todo? ¿Qué haces aquí en Abu Dhabi, tan lejos de su pueblo? Voy a llamar al presidente. Yo vi que estás en la Comisión Nacional de Energía. Estuve ahí, como director internacional. ¿Dónde estás ahora? No, ahora estoy en mi empresa privada. ¿Cómo estás? Caballero. Señor, nos hemos conocido en el aeropuerto. Sí, señor. ¿Y qué piensas del foro? ¿Cómo está el ánimo? Muy bien, el ánimo bueno. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué quieren lograr aquí? Bueno, conocer muchas personas interesantes y aprender lo más posible de la cultura árabe. ¿Quién conociste ahí? Conocí al antiguo embajador de Líbano en Washington y en Canadá y un par de personas más. Increíble. Yo estoy llegando ahora. Así que, más tarde te... Están impresionados. ¿Qué ha visto impresionante aquí? La cultura es interesante. Ese hotel, Emirates Palace. Parece como... ¿Cuál hotel allá? Buena... Buena... Buen chiste. Ese es Jaragua. Hay un buen chiste. Bueno. Qué gusto verles, señores. Gracias. Déjame andar y grabar todo. Claro.